¡Saludos amigos! Bienvenido a otro episodio más de su super canal, Novelas Live. Hoy, con un super contenido, donde le estaremos hablando de lo que pasará en su super novela, Amor Dividido. Pero antes, te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones, nos dejes de tu like y tus comentarios, para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡No te lo pierdas! ¡Ya comenzamos! Uy, le van a pagar riquete bien. A ver, pues ¿cuánto? Dime. ¡70 mil pesos al mes! No sé qué tanto puede afectar tu rendimiento, tener a esa mujer a tu lado. No nos soporta. Me quiero deshacer de él. Pero yo también te voy a poner una condición para que hagamos el negocio juntos. ¡Hasta aquí nuestro video del día de hoy! No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejar un like y tus comentarios, para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡Hasta la próxima amigos!